Un minuto de recuerdos. Escucha el cronómetro de la vida. Bueno, la Galería Urbana nos ofrece también al Pedrónel Gómez, pero al Pedrónel Gómez esposo, al Pedrónel Gómez familiar, al Pedrónel Gómez hogareño, en una obra que tituló Esposos en la Ventana. Estamos a media cuadra de la Casa Museo Pedrónel Gómez, esa casa donde precisamente fue pintada esta obra por el artista, donde aparece él con su esposa Juliana Scalaverni, en un momento, digamos, de mucho acercamiento, de mucha proximidad, pero que nos manifiesta a nosotros más bien ese carácter también familiar, humanista y afectivo que Pedrónel Gómez tenía o que de alguna manera regía también su vida.